Bien, estamos de regreso con ustedes acá en el nuevo diario AM, como les habíamos dicho antes de la pausa, vamos a conversar con el alcalde de Atomayor del Rey, Odalis Vega, quien está con nosotros por acá. Bienvenido al nuevo diario, Odalis. Buenos días, saludarte a ti, Rafael, también a Kelvin. Gracias y contento, le doy seguimiento por las redes. Gracias, gracias. Pensé en algún momento tener la oportunidad y se me dio. Qué bien. ¿Por qué te programas tuyo? Se me dio. Te pusimos a madrugar hoy. No, yo siempre me levanto temprano todos los días, a veces hasta sin tener nada que hacer temprano. Lo hago como una forma ya de la costumbre. ¿Qué tal Atomayor? ¿Cómo está ese pueblo? Atomayor vamos bien, tú sabes, con muchas situaciones que se presentan, una alcaldía con pocos recursos, una población que ha cambiado, tratar de cambiar una tradición en cuanto a autoridad se refiere. Porque, acuérdate que siempre tenía autoridades un tanto un poco más adultas. Ahora, al tener una autoridad un poco más joven, pues eso la gente tiene que tratar de digerirlo y en eso que estamos trabajando. ¿Cuáles son las necesidades que presenta el municipio? Sabe que el municipio de Atomayor, según el estudio del PNUD, vive unos 40 años de atraso. Vive 40 años de atraso porque todavía en el centro de la ciudad, según el estudio del PNUD, la ciudad tiene letrinas todavía. Y que todavía la gente no tiene facilidad para adquirir los productos básicos de la canasta familiar. Entonces, es una población donde además del trabajo de infraestructura que tú tienes que hacer como alcaldía, tienes que lidiar con esa situación y no puedes volverte ajeno a eso, a las necesidades que tiene la gente, que mayormente son personales. Entonces, la principal problemática que tenemos como ciudad es el agua. Atomayor, si está enfrentando una dura situación con el agua, y estamos demandando del gobierno central que le preste mayor atención a esta situación del agua, porque la gente tiene que disponer de 200 pesos prácticamente diarios para la compra de camiones de agua, para llenar tanques en sus casas, lo que lo descuadra prácticamente y estarían trabajando para comer y para comprar agua. Sí, es una situación difícil y más con la sequía que pasó todo el país. Ahora mucho peor aún. Entonces, es la situación de nunca acabar con el sistema del agua en Atomayor. Hablabas al principio que la alcaldía recibe un presupuesto pobre, o sea, que tiene un presupuesto pobre. ¿Y cuánto asciende? Mira, la alcaldía recibe por encima de los 6.385.000 pesos. ¿6 millones? 6 millones. Iniciamos una lucha desde la Federación Dominicana y el municipio de Fedomo para que el gobierno, al menos, cumpla la ley de manera proporcional, que la ley dice que es un 10% para los ayuntamientos. Al día de hoy estamos recibiendo un 2.2, 2.3. Entonces, el gobierno lo que hizo fue, se produjo el aumento en el presupuesto y es un aumento de unos 150.000 pesos más. Fue el que le aumentaron a todos los ayuntamientos. Imagínate tú, 150.000 pesos es poco lo que se puede hacer con él, donde tú tienes una población por encima de los 75.000 habitantes, donde tú tienes 32 sectores, dos secciones, más de 30 parajes. O sea, es una situación complicada distribuir estos recursos y más en la forma en la que la ley lo prevé, que te pone limitaciones a la hora del uso del mismo. ¿Y el tema de la salud allá, la infraestructura, los hospitales? Mira, el problema de salud en Atomayor es que tenemos un hospital que funciona como una unidad de atención primaria, prácticamente. O sea, nosotros no tenemos, podemos decir, un hospital de lujo. Un hospital donde no se vea uno en la necesidad de tener que referir a la tomayorense hacia el regional, que es en San Pedro de Macorís. Entonces, tú vas al hospital y lamentablemente ellos no cuentan con los equipos ni con los recursos. Hasta de una vez te atienden y te refieren para el hospital regional. O sea, no tenemos en sí un lugar donde tú puedas ser intervenido, donde a ti te puedan operar, donde a ti se te brinden todas las atenciones, donde tú tengas los insumos, no lo hay. Entonces, estamos en ese mismo sentido también pidiendo a las autoridades que centren su atención en esa parte, porque imagínate tú, a veces la gente no tiene ni para suplirse de medicamentos. Entonces, imagínate ahora que tú lo tengas que hacer, hacer salir de la ciudad, ir a otra ciudad que es San Pedro de Macorís, para que allí lo atiendan. Y hay si de ahí lo remiten para entonces la ciudad de Santo Domingo, el calvario en el que se convierte ese problema de salud para esa familia. Y algo que se agrava también, Odalisa, es el asunto de la ambulancia, que me dicen que cuando lo trasladan o lo refieren a la almusa, a veces no hay una ambulancia ahí en el Leopoldo Martínez. En el caso de Tomayor, nosotros desde la alcaldía tenemos dos ambulancias. Una que la gestionamos y fue donada por el pelotero de Grandes Ligas, Robinson Cano, y otra que la gestionamos y obtuvimos con la alcaldesa del municipio de San Juan, Puerto Rico. Estas dos ambulancias, nosotros estábamos brindando, o sea, es prácticamente la que brinda el servicio en la ciudad. Pero ¿qué sucede? Que por disposición de salud pública ordena que hay que producir un referimiento directo al regional. O sea, tú no puedes trasladar a la persona directa a Santo Domingo. Y esa es una de las mayores situaciones que estamos enfrentando también, porque hay personas que no quieren ir a la regional y quieren directo llevar a su pariente a un hospital o a una clínica de calidad en la ciudad de Santo Domingo. Pero salud pública ordena que es hasta la regional. La regional es como el filtro para poder llegar hasta acá. Entonces esa es la situación. Como quiera nosotros estamos haciendo el trabajo, lo llevamos a San Pedro, y de San Pedro lo refieren hacia Santo Domingo, y también lo llevamos a Santo Domingo. ¿Y en qué está enfocada actualmente la alcaldía Odaliz, con esos recursos que percibe mensualmente? Sí, mira, la alcaldía en estos momentos estamos enfocados ya en dar cumplimiento, podríamos decir, para completar en un 80% lo que fue el programa, las promesas de campaña. Ahora mismo vamos a iniciar, ya se están terminando los estudios técnicos de la Liga Municipal Dominicana para poder dar inicio formal al matadero municipal, a un moderno matadero que se va a construir en Atomayor con el auspicio y la supervisión técnica de la Liga Municipal Dominicana. Y también estamos trabajando ya, dándole terminación, en los próximos días vamos a inaugurar dos puentes, el puente La Unión, que conecta cinco sectores de Atomayor, también el puente Renacer, que conecta dos sectores en Atomayor, y estamos trabajando hacia esa dirección. Tú sabes que la población a veces entiende, la población entiende que su problema o el problema de su calle es el problema principal, y cuando la población tiene la oportunidad de hablar contigo, te piden problemas que ellos entiendan que es el problema principal. Entonces uno como autoridad, que es quien debe tener la visión, es que le dice a ellos, le dice, muy bien, tú necesitas la serie Contene, pero ¿qué es más importante? Acceder al sector, que antes tú tenías que atravesar una cañada y ahora lo vas a hacer por un puente, o que yo haga la serie Contene frente a tu casa. Entonces, es trabajar con la mentalidad de la gente, de que entiendan, de que una cosa es lo que ellos desean, y otra cosa es lo que se marca dentro del desarrollo urbanístico de la ciudad, y hacia ahí estamos trabajando. En tres años, ya tú has mencionado parte de los avances que has estado realizando en Atomayor, ¿qué restos les faltan a Odaris? Bueno, y no te mencioné, por ejemplo, la remodelación del Ayuntamiento Municipal, que lo convertimos en un museo, y que lo quiero invitar para que conozcan la historia de Atomayor en un solo edificio. Toda la historia, desde la llegada de Colón hasta la actualidad. Tú bien sabes, Rafael, que Atomayor tiene dos presidentes, han sido dos padres e hijos, han sido presidentes, allí los tenemos, incluso los restos de uno de ellos, de Cesario Guillermo, los tenemos en el Ayuntamiento Municipal, y ya iniciamos los aprestos para llevarlo, trasladarlo, no al cementerio, sino a una plazoleta. Se han dado ciertas situaciones, los atomayorenses dicen que hay que llevarlo al Panteón Nacional, porque fue presidente en dos ocasiones. Pero nosotros creemos que un pueblo como el nuestro, que a veces es olvidado, y que el país no tiene su atención fijada en él, pues pudiéramos utilizar esto para atraer turistas, para atraer visitantes. Y más ahora, recientemente, por ejemplo, también tenemos la remodelación del cementerio municipal, que lo remodelamos por completo, su fachada frontal, trabajamos en las vías de acceso dentro del cementerio municipal, porque nosotros creemos que es allí donde están las figuras más importantes de un pueblo en el cementerio. Y vuelvo y menciono, recientemente falleció Antonio Ríos. Es una realidad. Claro. Falleció Antonio Ríos. Y tú sabes la cantidad de ciudadanos que van a Tomayor y quieren saber, esta misma semana, una persona llamó, que llegó de Estados Unidos y el cementerio estaba cerrado a las seis. Y la persona quería solamente ir de paso, porque iba hacia Sabana de la Mar, saber dónde estaba enterrado Antonio Ríos. Entonces, ella me la encargaba del cementerio, mire, ya son las seis, pero ellos andan, dicen que van rumbo a Sabana, que si se les puede abrir, digo, ábranlo. la gente ir a ver simplemente dónde está enterrado ese artista. Entonces, en eso es que estamos trabajando en identificar eso y crear una ruta para que la gente conozca figuras importantes que están descansando allí. Por cierto, Dalís, el cementerio, según tengo entendido, ya no tiene espacio para más. Ya está listo. Entonces, no tienen contemplado la construcción de otro cementerio. Lo que sucede es, en la actualidad, la gente está visitando un cementerio que está allá afuera de nuestra área de acción. Pertenece a otro distrito municipal, porque en el área donde pudiéramos realizar este cementerio sería muy distante de la ciudad. O sea, la gente busca, hasta en eso busca la comodidad. Ya en el centro de la ciudad, en la periferia, no hay terrenos públicos, son todos privados y donde pudiéramos obtener terrenos que sean parte del Estado, dígase el CEA, del IAD, están un tanto distantes. Entonces, el área donde pudiéramos utilizar es bastante caro. Gente que, recientemente, la universidad quiere iniciar a construir el centro de la extensión regional, compró un terreno en las afueras de la ciudad y está por encima de los 25 millones de pesos y si tú como alcaldía recibes 6 millones y para obra apenas, si sacamos cálculos reales, tú vienes manejando por encima del millón y medio de pesos, estarías pagando este terreno en 30 años, prácticamente. Entonces, es una situación que nosotros estamos manejando y hemos seguido haciendo levantamientos al interno del cementerio municipal también porque hay espacios que han sido abandonados, hay espacios que ya cumplieron su ciclo, viendo qué nuevos lugares podemos utilizar dentro de él y los demás la gente lo está utilizando en el que yo te digo, al distrito municipal que está en la entrada de la ciudad, que está a unos 4, 3 kilómetros de la ciudad, hacia ese se están dirigiendo la gente. ¿Cómo va el tema, cómo es el tema seguridad ciudadana en alto mayor y el desempleo? El desempleo es, tú sabes que a ton mayor y eso también resultó en el estudio del PNUD, es una de las mayores provincias, una tasa alta de desempleo, lo que provoca la deserción de la gente, se dirigen hacia Bávaro, Punta Cana, Boca Chica, algunos tú vas hasta los hoteles en Puerto Plata y te lo encuentras allá trabajando porque es buscando que están, cómo sobrevivir y mantener su familia. En ese caso nosotros instalamos la escuela técnico vocacional junto al Infotep donde hemos graduado más de 400 jóvenes, próximamente viene otra también graduación, otra promoción y nos hemos concentrado en los cursos básicos en lo que nosotros tenemos que proyectar alto mayor. Nosotros somos la primera provincia ecoturística. Entonces, como tal, tenemos que aprender a recibir el visitante. Entonces nosotros en la escuela vocacional instruimos los cursos de bartender, servicio al cliente, de recepción de hotel, trabajando en esa parte, preparándolos para cuando se explote el boom, el desarrollo en cuanto a turismo ecológico, entonces que nuestros jóvenes estén preparados y tengan oportunidad. Ya en los próximos días ya hicimos el acercamiento con la Cámara de Comercio de Alto Mayor para firmar un convenio donde los jóvenes que salen egresados de la escuela técnico vocacional, jóvenes, adultos, todos los que están, cuando una empresa necesite un empleo, un trabajador, pues que lo hagan de allí, como una bolsa de trabajo, ¿entiendes? Que lo puedan seleccionar de allí porque son los jóvenes que se están preparando y así le damos motivación a los que no están preparados a que hay que prepararse para poder obtener un empleo. Odalis, el tema de hacer así con TN que vimos que inició en la parte norte, Villanavarro y otros sectores, pero recientemente no hemos visto la continuidad de la obra. ¿Qué ha pasado? Mira lo que sucede. Nosotros cuando iniciamos la construcción, no es acera, nosotros estamos haciendo contenes. La gente pide la acera y el conten también, pero en un presupuesto limitado como el que tú tienes, se le explica a la gente, tenemos que preparar la calle para un plan de asfalto. Si invertimos recursos en también hacer la acera, eso se puede, pueden dejar de beneficiarse otros sectores. Entonces, eso es lo que hemos hecho y más que se han incluido por etapas. En el presupuesto de este año se incluyó una etapa, justamente hoy se está trabajando en los contenes, en la cercanía de los puentes que te digo que se van a iniciar. porque es que lamentablemente no podemos en alto mayor decir, mira, voy a hacer 20 kilómetros de acera y contenes. No hay la posibilidad. Un metro de acera y contenes le sale a un municipio como el nuestro. Estamos hablando por encima de 300, 400 pesos. Si tú hablas de que tú haces 3.000 metros, que serían 3 kilómetros, imagínate tú, estamos hablando de más de 6 millones de pesos. Entonces, tú le puedes ir haciendo por etapas. Nosotros hemos hecho por al menos 3.100 y tanto metros de contenes en algunos lugares aceras donde es corta la distancia y esperamos antes de que termine el año cumplir con lo que está presupuestado que dispusimos aproximadamente unos 800, 900 mil pesos este año para darle continuidad a eso. Y si los alcaldes tienen conocimiento de ese presupuesto reducido que reciben, ¿por qué le prometen a la ciudadanía que le van a resolver cuando están en campaña? No, no, yo me cuidé de algo y te lo puedo mostrar y es que la promesa que yo hice eran cosas podríamos decir de fácil de poderlas hacer. Yo no prometí que iba a ser mega obras que para nosotros iban a resultar costosas. Entonces, cuando tú te reúnes con la comunidad, vuelvo y te digo para eso las reuniones del presupuesto participativo, cuando tú te reúnes con ellos te piden una cosa y es el momento donde tú le dices no, eso no se puede y no se puede por esto, por esto y por aquello. Vamos a hacer, si tú pides 100 metros vamos a hacer 50, o sea, es una especie de manejarlo eso y yo de eso me he cuidado para que después no me reclamen. porque ya tú te faltas y ese es el problema. Por eso te digo, este año tratar de llegar al 80% de aquí a diciembre de lo que tuvimos en el programa de gobierno de lo que prometimos darle, llevarlo por lo menos al 80%. Y debo decirte que la mayoría de esas obras se hacen sin préstamos. Las gestiones anteriores que te lo puedo mostrar porque yo mismo terminé de pagar en esta gestión préstamos de gestiones anteriores que lo iban descontando en cuota mensual el banco y eran todas con préstamos. Esta nosotros nos hemos enfocado en vamos a administrarnos y tenemos que dejar un mes sin hacer nada para juntar ese dinero con el otro mes para hacer algo y así es que lo hemos estado haciendo. Entonces dices que ya has cumplido el 80% de las promesas. Vamos a este año a trabajar. Hasta ahora yo estimo que nosotros hemos trabajado en promesas en más de un 67%. Falta, me imagino que está consciente que falta la promesa de La Lima, Libonao y de esos campos. De toda la zona, claro. Cuando fuimos a La Lima, Libonao, que es, sé que viven parte de tus familiares en la zona. Yo me sorprendo porque La Lima lo que te pide es un pozo de agua y tú dices algo tan simple como eso. Un pozo es que estaban pidiendo. Entonces cuando ya decidimos hacer la reunión con la comunidad ya ellos tenían un pozo y lo que querían era ponerlo en funcionamiento porque entonces ahí no pudimos con ellos resolver. Te piden eso y lámpara. En La Lima, en esas áreas que él menciona que son la zona rural de Alto Mayor y que es lo que te digo es complicado trabajar con el pueblo y también con la zona rural con el presupuesto que tú tienes. Esa es la situación. O sea, es nosotros estamos reclamando mira, si el Estado Dominicano en el presupuesto entregar a lo que corresponde a los ayuntamientos esa sí sería la vía para la gente hacer su reclamo con eficacia pero el Estado Dominicano no te da lo que realmente te corresponde pero te reclama legalmente que tú cumplas como si te lo estuviese entregando. O sea, el Estado Dominicano claro, te dice mire, hay que resolver esto, aquello, aquello, aquello y tú le dices pero ¿y con qué? Y cada día sumándote funciones. Recientemente se aprobó en el 2017 la ley 6.317 de movilidad. ¿Qué dice la ley de movilidad? Que son los ayuntamientos que son los encargados de regular el tránsito junto a la DGC y que tú tienes que crear un departamento de tránsito en la alcaldía municipal y tener un personal para organizar el tránsito recuperar los espacios públicos eso conlleva gasto pero cuando nosotros exigimos antes de que se aprobara la ley le exigimos al Congreso que de las multas que se pongan le tocar un porciento a los ayuntamientos dijeron que sí y el día que se aprobó lo que hicieron fue una parte de la DGC y una parte de la Procuraduría entonces nosotros somos los que vamos a hacer el trabajo y no nos tocan de las multas entonces ellos que no van a poner nada hacia ellos fue dirigido los recursos ahí está complicado entonces y cada día y es saliendo leyes y poniendo en funcionamiento leyes y todo es la municipalidad tiene que hacer esto sí pero con qué lo vamos a hacer dónde está para uno poder ampliar eso una situación difícil tiene una calle la situación política de Atomayor cómo está bueno Atomayor va bien tú sabes el partido reformista es el partido podríamos decir que encabeza toda vez de que al tener la plaza municipal es la principal fuerza política en el plano municipal en Atomayor ahora se reconfigura el panorama con esto del voto de arrastre Atomayor está entre las provincias que ya el voto de arrastre no va a ser aplicado y entonces esto ahora manda a que todo el mundo tenga que hacer sus diligencias ahora y que se reconfigure eso significa que tú vas a aspirar senador no yo voy a seguir en la alcaldía y ¿sabes por qué quiero seguir en la alcaldía? no es tanto reelección por reelegirse sino más bien primero este periodo es recortado son tres años ocho meses que va a durar esta gestión y encima de todo yo lo veo como un plan de desarrollo a tiempo a largo plazo para administrar una ciudad para crear lo que tú quieres hacer no hay posibilidades de hacerlo en cuatro años y si así fuera tuvieras tú que esa comunidad elija una gente después de ti que esté en cónsono contigo que tenga la misma visión ¿por qué? que es muy difícil eso tú llegas en el 2016 con un grupo de gente nueva que tiene desconocimiento de las funciones municipales pero en lo que el Estado te lo entrena Contraloría Cámara de Cuentas el Ministerio de Administración Pública el Instituto Nacional de Administración Pública te lo forma ya estamos en el 2018 ya perdimos dos años cuando entonces ellos deciden poner eso en práctica ya lo que aprendieron y hacer una buena gestión llegó la campaña interna de los partidos y todo el mundo tiene que buscar votos para salir candidatos y ya estamos en elecciones pero lo insólito es que si esa gente vamos a la campaña y perdemos la alcaldía y ese personal va para la calle contigo el que viene entonces ese personal que ya está capacitado y que tiene conocimiento va para su casa a buscar trabajo en otra cosa habiéndose él ya preparado en temas importantes de municipalidad pero el que llegue viene con su equipo nuevo y su equipo nuevo también va a durar en esos dos años entonces a prepararse cuando quiera sacar la cabeza llegó la elección entonces tú vas a estar en eso perdiendo tiempo entonces es el momento de la oportunidad de ese personal que se preparó de la visión que uno tiene ponerla en desarrollo ya ahora con un personal que está capacitado y que conoce cómo es que las cosas se deben de hacer y cómo es que se están haciendo tú vas a decidir a elegir estamos pensando nuevamente pensando y trabajando en la claro no porque no es un secreto eso o sea y faltan cosas en Atomayor y tú sabes por qué no hemos avanzado más por la podemos decir la parcela política que nosotros representamos recuerda que nosotros pertenecemos a oposición y eso te dificulta muchas cosas uno de mis mayores problemas es tú visitar una oficina y de una vez te preguntan ¿y de qué partido tú eres? y tú le dices ah está bien dame un momento y te quedas ahí esperando tienes que esperar pero no solo eso también te preguntan hasta de qué facción tú eres dentro del partido ¿con qué grupo que tú estás? es como para decir mira esto se puede esto no se puede como si se trabaja para un partido claro señor jefe increíble entonces yo fui a una a un lugar a una institución a solicitar algo y lo primero que me dijeron eso hay que hacerlo pero vamos a tener que hacerlo en coordinación primero con con las autoridades principales de la provincia que son los que tienen el contacto directo con nosotros el gobierno o sea es como una especie de te excluyo por un asunto político y vamos a hacer esto a través de aquellos sí pero la iniciativa la tuve yo que vine aquí a reclamar esto a decirle a ustedes esto y yo no entendía eso en principio y a partir de ahí decidí decirle a esa gente mira si ustedes quieren diríjanse a la provincia hagan el trabajo si es un asunto político yo no participo pero vamos a resolver eso porque quien se beneficia es el pueblo y al final el beneficiado será él entonces no importa la politiquería ni de qué partido soy es resolver el problema bueno si decidimos tira el pleito porque entiendo que vamos bien que debo decirte que tomamos la decisión luego de una medición que se hizo no te puedo decir que estamos 70 80 porque ni el gobierno central ni el presidente ni los aspirantes llegan a 30% en este país pero estamos con una distancia considerable sobre los que pretenden aspirar a la posición de la alcaldía por eso decidimos quedarnos en ese reclón actualmente eres el único de tu partido no el partido reformista tiene más de 6 alcaldías a nivel nacional no 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 me refiero a precandidatos aspirantes ah claro que si el único porque recuerda que el partido reformista cuando nosotros llegamos en el año 2015 junio julio del 2015 al partido reformista el partido reformista tenía una baja en alto mayor una baja porque tenía más de 15 años sin tener posiciones políticas nosotros somos los que recuperamos la plaza y le dimos nuevamente esa vida al partido reformista y eso ha provocado que tengamos una unidad claro para poder preservar la posición que tenían 15 años que no la tenían ese King Kong Tiger es algo que lo sabe que en estos días conversaba con alguien y me estaba preguntando que como fue que tu de la nada saliste y obtuviste la alcaldía de alto mayor que prácticamente o sea políticamente hablando si mira que es lo que pasa yo creo que la sociedad de alto mayor se cansó de los políticos tradicionales se cansó de ellos porque nosotros estábamos viviendo una situación de prácticamente 20 años entre dos individuos entraba yo cuatro años yo salía iba tú y después volvía yo y ellos estaban en ese relajo al nosotros entrar al panorama a través de los medios de comunicación que es nuestra plataforma la gente cuando veía que uno hacía la denuncia que presentaba problemas que uno mismo resolvía cosas que le tocaba a la autoridad decían tú debes de aspirar uno decían a senador otro a diputado y la mayoría decía que alcalde y yo no lo creía hasta que algunos empresarios de la ciudad me llamaron y me dijeron mire pero hágale caso a esa propuesta tira el pleito a ver pero después el temor era todo el mundo me decía los partidos no te van a dejar pasar esos son políticos duchos son políticos con experiencia tú no sabes de eso y aún así iniciamos el pleito el primer escollo que encontré fue en el mismo partido reformista el partido no existía prácticamente pero desde que decidimos ingresar al partido aparecieron dirigentes políticos que yo soy dueño de esto que yo tengo lo otro que yo fui autoridad al tiempo y yo merezco mi lugar o sea fueron muchas cosas y trabajar con eso entonces recibimos la orientación de darle cariño a trabajar con los nuevos y darle cariño a los viejos a los adultos tradicionales pero nos concentramos en la juventud a ellos le explicamos en ellos basamos la campaña y el resultado está ahí de la gente el resultado está ahí de los jóvenes y lo más difícil es que esos jóvenes entendieran que somos jóvenes todos pero tú eres el que tiene la iniciativa la capacidad para dirigir me explico que ellos entiendan que somos todos iguales pero que realmente tú puedes dar un paso adelante porque la primera oposición de un joven es otro joven yo no sé por qué y la primera oposición que yo tengo de alcaldía también es de jóvenes y no sé por qué porque yo les digo a ellos oye nosotros abrimos la puerta el alcalde que más joven ha llegado a la posición el que más votos ha obtenido y soy del renglón de ustedes de la juventud eso le da una oportunidad a ustedes para elecciones del 2020 aspirar a alcaldes a regidores a lo que ustedes deseen porque yo rompí el paradigma el esquema que había de que había que pasar de los 50 o 60 años para dirigir porque eso es lo que tienen experiencia entonces en vez de hacer frente es mejor aprovechar esa oportunidad y seguir educando a la población en que se pueden hacer los cambios los cambios son drásticos pero la gente lo va a digerir con el pasar del tiempo entendiendo que es necesario cambiar dar oportunidades para ver qué cosas nuevas traen los cambios ¿tú crees que ese apoyo que recibiste en el 2016 se mantiene intacto ahí? bueno es imposible que se mantenga porque recuerda que tú haces promesas me explico yo obtuve 15.800 votos de esos 15.800 votos cuando yo llego a la alcaldía empleado había más de 640 personas yo desconocimiento total empecé a sustituir uno por otro pues yo dije esto es lo empleado que hay aquí si hay tanto lo que hay que sustituir uno por otro cuando el Ministerio de Administración Pública me notifica y me dice no ese ayuntamiento no puede funcionar con más de 340 personas y ahí tú sabes que la mitad que son de tu equipo hacia afuera pero también la ciudadanía que pensó en ti porque la gente vota por ti y es con dos piensa en dos cosas está el que no quiere nada y quiere un cambio que quiere el desarrollo de la ciudad pero está también el que vota por ti para contar contigo siempre un empleo un problema personal una cosa claro y siempre es la realidad aquí en el país claro entonces tú no puedes atender todo eso porque hay una situación en este país mira tú le vas a dar una ayuda a una persona la persona el problema de él se resuelve con qué vamos a suponer y no estoy hablando de darle dinero sino lo que vale su problema vale dos mil pesos pero tú le dices mira yo te puedo ayudar con mil la mitad porque eso es lo que hay no yo no hago nada con mil pesos tú le dices bueno pero cuánto tú tenías antes de llegar aquí tú no tenías ahora tienes mil ya puedes hacer diligencia por los mil no si no me va a dar los mil los dos mil mejor no me des nada pero si tú le das mil ochocientos te dice que faltan doscientos para los dos mil porque él quiere su ayuda completa pero si osas darle los dos mil de la ayuda y no lo miraste o tuviste una llamada y se lo diste la ayuda se le entregaste de una forma hasta te lo devuelve y te dice no si usted me lo va a dar de mala gana si no que esto que yo sea no hay forma de tú complacer a la ciudadanía y además recuerda que tú estás en la posición y afectas intereses una vez dijo Balaguer en un discurso cuando anunció su reelección dijo que él no creía que los problemas que tenía el país los generó él sino más bien la silla donde él se encontraba sentado entonces lo mismo pasa en el municipio los problemas que tiene no los generó yo sino la silla en la que me encuentro sentado ya prácticamente se acerca la selección interna el proceso electoral como ciudadano sin ser alcalde sin ser político ¿cómo tú ves el panorama político para el 20? bueno estaba un tanto confuso porque debo decirte que nosotros estamos hablando de un tema de un tema que yo puedo decir que no existe legalmente ni en el congreso o sea yo escucho gente hablando de reelección 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 y tienen un tema puesto que tú dices pero donde que está el tema en sí porque donde debería estar es en el congreso y dice lo congresista que no está el tema ahí de la reelección entonces estamos como entrampados esperando a ver qué dice el presidente de si él se va a reelegir o no se va a reelegir para ver qué es lo que va a hacer el país en eso estamos pidiendo un tiempo importante porque la ley de partidos políticos al dar plazos para hacer las cosas los políticos tradicionales desconocen la la nueva ley 33 18 de partidos políticos la 1519 de régimen electoral y entienden que este proceso va a ser igual al anterior y en eso le ha pasado un tiempo que tú no te imaginas entonces eso ha provocado que ahora mismo si tú te fijas la oposición en este caso lo que estamos en oposición estamos más concentrados en ver qué hace Juan para en base a lo que Juan va a hacer nosotros sabemos qué vamos a hacer nosotros pero Juan lleva su tiempo cronometrado lo lleva bien establecido y lleva su estrategia montada y yo creo que tenemos que hacer un trabajo independientemente de todo eso y de esperar si se va a modificar la constitución si no se va a modificar y hacer nuestro trabajo de cara a las elecciones del año 2020 salir a hablar con la gente explicarle y vender un proyecto y no esperar a lo que va a ser el otro porque eso puede traer ciertas dificultades y le da ventaja a los contrarios en cuanto al panorama nacional yo pudiera decirte que las encuestas están ahí y han hablado al menos las que se presentan al parecer el país no dará oportunidad a nuevo liderazgo estamos entre los mismos políticos los que ya han aspirado anteriormente los que quieren seguir aspirando y los que continuarán aspirando no se ha producido como esa fuerza de que nazca algo nuevo y es muy difícil que nazca primero por el tiempo y segundo porque no logramos unificarnos para que ese ciudadano nazca siempre sale uno nuevo y todo el mundo quiere ser todo el mundo quiere dirigir y eso provoca que los que están se queden que los que están sigan aspirando y que los nuevos no tengan oportunidad Odalis ayer te vimos pedirle a la Junta Central Electoral que explique sobre la cuota de la juventud en realidad explícanos a nosotros que es lo que reclama mira la ley 3318 de partidos políticos el artículo 54 habla sobre la cuota de la juventud tú sabes que la cuota de la juventud fue un logro que hicimos un grupo de los jóvenes de diferentes partidos políticos nos unimos todos los secretarios y presidentes de juventud y de los diferentes partidos políticos de todos los que componen el proceso electoral entonces decidimos reclamar empezamos visita visitamos aquí que visitamos a Binadera Hipólito a Danilo a todos los líderes políticos diciéndoles que queríamos un 25% de la cuota de la juventud recuerdo que el congreso visitamos el congreso y ellos decían pero si le vamos a dar a usted de un 25 le vamos a dar un 50 a las mujeres entonces que nos toca a nosotros decían los adultos que nos toca si le vamos a dar un 25 a usted del 50 a las mujeres son 75 y nosotros en que quedamos bueno pues se inició la lucha se iniciaron los cabildeos y cuando el congreso decide aprobar aprobó un 10% de la cuota de la juventud lo felicitamos porque no teníamos nada ahora tenemos un 10 pero que sucede el artículo donde se habla de la cuota de la juventud no habla de cual va a ser la forma en la que se va a aplicar esa cuota entonces nosotros tenemos una duda y queremos que se le esclarezca a la juventud porque el 10% primero no dice si es de la totalidad de los cargos que son 4113 cargos que se van a elegir en el 2020 entonces no dice si es de la totalidad o si es por niveles me explico si es de la totalidad de los 4113 estamos hablando que 411 van a ser jóvenes pero distribuidos a nivel nacional los partidos no tienen obligación de ponerte senador candidato a senador ponerte candidato a alcalde sino que te lo llena todo con vocal y regidores y de ese ya cumplió ya cumplió pero también la junta tiene que decir si es por provincia que no abra ese umbral sino que diga es el 10% por demarcación ahí ya vamos a dar un paso de avance porque los partidos tendrán que cumplir reglamentariamente con eso pero lo dejaron vago el artículo y no te dice a ti cómo es que se va a aplicar eso otra cosa que no detalle el artículo y que estamos y tenemos temor de que así sucede es que se va a mezclar la cuota de la juventud con la de la mujer claro porque un partido te va a decir a ti mire ella es mujer y tiene menos de 35 años es joven ahí están las dos cuotas entiende y él va a pagar con dos cuotas con una sola persona entonces nosotros queremos es cierto que la juventud no es un género como nos dijo el presidente de la junta central no es un género es una condición muy bien pero si logramos que es el 10% tenemos que hacer que la gente elija el que va a aspirar por cuál de las dos cuotas que usted va a aspirar pero no que con uno tú me pagues dos cuotas porque eso limita la participación eso es lo que van a hacer los partidos políticos claro y si tú no lo pones por nivel por ejemplo el 10% en senadores en diputados en esto no hay posibilidad de que ningún joven de esos salga electo ni senador ni diputado y prácticamente ni alcalde o sea Kelvin que eso es otro asunto que tiene que claro y ya le solicitamos estamos en espera de que en los próximos días la junta dé detalles sobre eso que explique eso porque si tú lo haces por niveles son 32 senadores al menos en el país habrán 3 senadores menores de 35 años si lo haces por niveles en las diputaciones entonces de 190 al menos 19 tendrán que ser menores de 35 años en las alcaldías son 158 que tiene el país tú tendrías por lo menos 15 a 16 alcaldías con menos de 35 años y en los distritos que son 235 para el 2020 tú tendrías por lo menos 23 entonces es eso lo que estamos buscando pero si tú lo dejas del ámbito global un partido hasta te llena la cuota en Santiago el 10% agarra y busca todos los reidores todos los vocales ya cumplimos nacional entonces eso va en detrimento de los demás en las otras localidades Odalis te mandan algunos saludos Mirna Garrido Morales saludos para Odalis Fernando González un saludo a Odalis Vega un amigo de mil batallas mis saludos para Fernando y para Mirna Gladys Reyes saludos a Odalis y Gisela Grullón también te mandó un saludo ayer te mandó un saludo conmigo Cristal Acevedo muy buena Cristal la veo que tiene un pleto ahí con los medios digitales muy buena Cristal muy buena muchacha ¿cómo está el partido reformista social cristiano? el partido reformista debo decir que es un partido histórico y que si no actuamos con tiempo podríamos decir que es un partido que ya cumplió su ciclo ya cumplió su ciclo yo digo eso porque es que ¿por qué te digo que cumplió su ciclo? porque no puede ser posible cada vez que vayamos un proceso electoral cuando salimos de ese proceso electoral siempre se produce un desmembramiento un grupo que va para aquí un grupo que va para allí porque no hemos pensado en la colectividad en la institución política como tal sino cada uno está pensando en la lucha por el poder porque eso es lo que se le enseñó a los reformistas a que deben de estar en el poder porque esa era la ideología de Balaguer Balaguer decía que el partido reformista no es un partido de oposición decía cuando estaba fuera del gobierno Balaguer decía que no es un partido de oposición sino en oposición porque el partido reformista no nació para estar fuera sino para gobernar y por ende no es un partido de oposición para estar todo el tiempo criticando lo que hace el gobierno sino que está de manera transitoria en la oposición cuando lo sacan del gobierno entonces al parecer que esa frase ha sido mal interpretada por algunos dirigentes del partido reformista y han entendido que hay que estar siempre nunca fuera siempre dentro y eso es lo que ha provocado que cada vez que hay un proceso un grupo vaya para un lado otro grupo vaya para otro lado y nos ha llevado a esta situación de tribunal en tribunal tribunal superior electoral tribunal constitucional pero ya definitivamente salimos de esos procesos el tribunal decidió que la asamblea válida realizada por la facción o podríamos decir por la institucionalidad que encabeza Federico Antum Valle pues es la que tiene los derechos y la que está facultada de legalidad para actuar en nombre del partido reformista Odales tú que conoces sobre el espectro político en Atomayor tú crees que con esta decisión tomada por la junta sobre el arrastre el actual senador vuelve y repite bueno él tiene muchas posibilidades primero tiene un trabajo hecho el senador actual y encima de tener un trabajo hecho está en el partido principal que tiene la provincia está en el gobierno ahora él no lo tendrá tan fácil porque recuerda que ahora ya una gente que tenía interés de votar por un senador X y no podía porque tenía un compromiso con un diputado y al votar por él se le sumaba al senador ahora él tendrá que buscar sus propios votos buscar que la ciudadanía tú decidas votar por un partido tal pero acuérdate de mí yo estoy aquí eso nunca se había visto y ahora es un proceso novedoso es un proceso una podríamos decir un desafío para él en ese sentido y también un desafío para la oposición que hay que están aspirando y que la gente también tiene sus preferencias con ellos por eso te digo habría que ver porque ahora es seleccionando la cara directa del senador ya no se le va a sumar los votos de los diputados y había una situación con eso de los diputados en acto mayor porque cada uno estaba buscando de los dos aspirantes a senadores principales que tenemos uno es un diputado y otro es el senador actual estaban buscando cada uno diputados fuertes para trabajar el arrastre ahora con esta división pues habría que ver cómo están las preferencias electorales después de de esta decisión de la junta tu agenda política cuáles son tus próximas actividades bueno en los próximos días estaremos inaugurando como ya te dije los puentes la unión el puente renacer vamos a inaugurar también el parador fotográfico el stand la entrada de alto mayor ya estamos trabajando en él para que la gente pueda tomarse su foto Rafael pueda tomar su foto cuando esté allá claro yo me extrañaba porque veo que todos los pueblos ya tienen su parador fotográfico claro ya vamos a tener el nuestro el donde estará ubicado en la misma entrada del municipio con la naranja antes de llegar ahí mucho antes de llegar o sea que ya tú vas a poder tener el parador fotográfico y también el monumento al cítrico y la ganadería que es la la rotonda estamos trabajando en eso y esperar también la situación política en el país que se normalice porque todavía la junta ni ha reglamentado cómo va a ser el proceso electoral hay muchos vacíos y eso ha provocado que todo el mundo esté todavía en intermitente en no tomar una decisión fija pero sobre lo que quiere hacer entonces estamos a la espera ya el 7 de junio a pocos a unos 28 días estamos hablando ya el 7 de junio son las reservas ya en base a eso tú sabrás si tú puedes aspirar aquí tú puedes aspirar allí si tu partido te va a permitir participar o si en efecto se la reservó para dársela en una alianza a otro todo el mundo está esperando eso esperando esa fecha porque esa es la que va a dar inicio al cronograma electoral Odalis hoy vimos que el PRM ha anunciado ya los costos para las inscripciones a precandidaturas por ejemplo la senadoría cuesta 75 mil pesos el partido reformista social cristiano ya le notificó a los precandidatos cuántos deberán pagar no todavía el partido reformista no ha no ha publicado porque recientemente el sábado tenemos una la reunión de la comisión política y del directorio presidencial ahí se va a anunciar la medida la forma de escogencia de los candidatos para el próximo torneo electoral para que sea aprobado por estos organismos y no he visto que esté en agenda el hablarle de cuántas son las inscripciones yo recuerdo que para la alcaldía son unos 50 mil pesos en el caso de para regidor son unos 25 mil creo a senador son unos 100 mil pero ahora eso yo estoy hablando procesos anteriores ahora en este se desconoce si se va a cobrar y cuál sería el costo para esa inscripción ¿me buscan ese dinerito? sí, gracias yo no sé por qué hay que inscribirse porque los partidos porque hay que pagar porque reciben recursos porque reciben recursos el impuesto que tú y yo pagamos dale, gracias no sé si tiene algo más que agregar no, gracias a ustedes y les voy a invitar a tu mayor cuando ya tengamos el parador fotográfico porque me gustaría que lo que queremos es que en este parador todos los que nos visiten se tomen su foto para proyectar la ciudad para dar a conocer la ciudad de Atomayor del Rey y a Dios que nos dé la paciencia y la sabiduría para poder cumplir con las metas que faltan y poder satisfacer las necesidades que tienen los municipios las que no hemos podido hacer las que no hemos podido completar que podamos hacerlo si Dios lo permita antes de terminar este periodo de gestión y que después que se tomen la foto vayan al parque Dalís también al parque central explotado el parque el más bonito del Caribe según los estudios ya lo saben un parque temático te digo los bancos media naranja medio limón representando el cítrico tenemos las luces las bases de las lámparas son con un rostro de caballo de vaca porque representa el ganado tenemos la corona en el centro del rey Carlos V que representa en honor a él nos llamamos Atomayor del Rey tiene unos rieles que representan las cordilleras porque Atomayor es una ciudad entre montañas nos rodean más de cuatro montañas ahí está escondida la ciudad entre esas montañas o sea es un parque que te conecta a ti con toda la historia de Atomayor desde su fundación en 1520 hasta la actualidad yo soy exigente porque a mí lo que me gusta es la gallina cría y la conviven también te la preparamos y tu mabito queso blanco para que traiga la funda de china también para que la pruebe y te donará te voy a invitar en estos días voy para Atomayor está invitado claro que conozca nuestro pueblo gracias gracias a ustedes por la invitación y les deseo mucho éxito les doy seguimiento a través de las redes veo el avance y el impacto que ha tenido esta plataforma digital y ustedes dieron un paso al frente con esta iniciativa y de verdad que mucha felicidad bien gracias al alcalde de Atomayor del Rey Odalis Vega quien ha estado con nosotros en esta mañana a ustedes invitarles a que sigan ahí con el nuevo diario TV y el lunes Dios mediante nos encontramos por acá nuevamente feliz fin de semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!